El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la tarde de este 5 de agosto abrir una supuesta investigación en contra de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, por supuestamente cometer actos para desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. Un comunicado de la policía acusa a las autoridades religiosas de la diócesis de Matagalpa, encabezada por Monseñor Álvarez, de intentar organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad. Según el comunicado, las personas investigadas permanecerán en sus casas. La policía mantiene el cerco policial en contra de Monseñor Rolando Álvarez, seis sacerdotes y seis laicos en la Casa Episcopal de Matagalpa desde el jueves, cuando el obispo salió con el Santísimo a orar y pedir que se acabara el asedio en su contra y de la Iglesia Católica. Aún en esta situación, nosotros mantenemos nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz interior. Y seguimos manifestándole al mundo que gracias al Espíritu Santo, somos hombres y mujeres con capacidad de diálogo, de concordia, de entendimiento, de reconciliación. El Señor restaurará a Nicaragua. Y retenidos por las fuerzas policiales, estamos queriendo desde nuestras pobres ilimitadas fuerzas, cargar con esta cruz, renunciar a nosotros mismos. Pensamos en ustedes, en el pueblo fiel de Dios. Pensamos en el pueblo nicaragüense. No estamos pensando en nosotros mismos, gracias al Señor. En su monólogo diario del mediodía en los medios oficiales, la vicepresidente y vocera del régimen, Rosario Murillo, ya había amenazado a los sacerdotes y llamó bufonería al llamado de paz y diálogo de Monseñor Álvarez. Aquí, en esta patria bendita, hay leyes también. Tomar en cuenta que no se puede, no se debe infringir las leyes y mucho menos, y mucho menos cometer delitos. Porque provocar, hacer ostentación de impunidad. Es un delito, sobre todo cuando lo que se provoca es discordia, desenfrenos. No, no estamos para eso. Hay leyes. No se puede sembrar odio o discordia. Siga la cobertura completa en Confidencial.digital. El gobierno de Costa Rica mantendrá su política histórica de atención humanitaria para los refugiados, pero advirtió que necesita del apoyo internacional, porque sus recursos son escasos para la atención de las olas migratorias que recibe. En una entrevista con la agencia de noticias EFE este jueves, el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco aseguró que la atención del fenómeno migratorio debe ser compartida por los países de la región, organismos internacionales y que además debe contar con apoyo financiero para países con problemas fiscales como Costa Rica. Durante la entrevista, el canciller costarricense expresó también su preocupación por la situación de los presos políticos en Nicaragua, así como por la violación a la libertad de prensa y la cancelación de más de 1.200 organizaciones no gubernamentales. A nivel internacional, en los organismos multilaterales, hemos apoyado las resoluciones de condena ante la grave violación de derechos humanos que ocurre ahí. Nos preocupan, por supuesto, los 180 presos políticos que se mantienen. Nos preocupa la supresión de la libertad de prensa y expresión que se mantiene y nos preocupa la cancelación de más de 1.200 organizaciones no gubernamentales. Los efectos los estamos teniendo directamente aquí, que se ven en la ola migratoria. El régimen Ortega Murillo condenó la visita de la presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, pero no así las realizadas por algunos de sus aliados. El férreo y publicitado rechazo de Ortega a la gira de Pelosi no aplica para otras visitas a Taiwán de altos representantes de países y organizaciones aliadas del orteguismo, como Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, y Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El Consejo Nacional de Universidades, CNU, informó al personal docente y administrativo de las universidades públicas, que deberán solicitar permiso para poder salir del país, así como notificar los detalles de invitados extranjeros. El documento señala que el personal universitario tiene que informar los motivos del viaje, duración, puerto de entrada y salida del país, entre otros detalles. El CNU fundamenta esta medida en el artículo 58 de la Ley 89, que fue reformada el 31 de marzo de este año, que indica que esta organización puede requerir a las instituciones de educación superior la información que considera necesaria para su mejor desempeño y el de la educación superior. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.